muy buenas tardes oyentes de impacto deportivo mi nombre es luis miguel cena estaré hablando si gary sánchez debe ser cambiado de posición no porque aunque ha tenido un pésimo arranque los yankees gary sánchez fue sentado en el día de ayer en la banca de los yankees aunque en 16 apariciones en el plato gary sánchez se ha se ha ponchado 12 veces ha tenido 12 ponche con una mala temporada en esa franquicia de los yankees en los mulos del bronc también decir de gary sánchez que la temporada pasada en los seis primeros juegos de los yankees en la temporada 2019 el receptor de los yankees gary sánchez tuvo un bateo de 2.17 con cinco gis en 23 turnos al bate también dio tres cuadrangulares para la calle remolcó tres carreras y tuvo un ops 916 el bombadero de los yankees que es gary sánchez dice gary core que a pesar de que ha tenido una mala ofensiva en los yankees pero él dice que gary sánchez es una pieza muy importante en los triunfos de los yankees así que gary sánchez no creo que debe ser cambiado de posición esa es su posición principal ser receptor y gary sánchez una pieza muy importante aunque ha empezado con un mal inicio pero es una pieza clave en ese equipo los yankees acuérdense suscribirse a mi canal de youtube como luis cena un placer